Sí, ya culminó la autopsia a Juan Carlos, politraumatismo es el diagnóstico a consecuencia de los múltiples golpes que sufrió la joven en el momento de ser arrollada. Vamos a ver qué más aporta la fiscal respecto al informe final. Ahora, en cuanto al procedimiento, ¿qué otras muestras se trajeron? Se sacaron placas y se trajeron muestras de sangre por cualquier cosa, para que sea estudiado si es que tenía algo. Ella no estaba conviviendo con él, no estaba tampoco con él, ella venía con otra persona de otro lugar, estaba haciendo la previa a su cumpleaños que iba a ser este viernes. Doctora, estamos vivos para Ken, si puede repetirnos, por favor, el resultado de esta autopsia que acaban de hacer. Un shock hipovolémico por politraumatismo, es lo que nos refiere la médica forense y la patóloga. ¿Las fracturas en qué parte se trajeron en todo el cuerpo, doctora? Tenía múltiples fracturas, fractura en ambos brazos, pierna izquierda, también fractura en tórax y una parte del cráneo. ¿Eso se ve la hazaña también que utilizó el feminicida, doctora? De hecho, sí, incluso en el video que fue viralizado se nota que él pasa varias veces sobre ella. ¿Cuál es el relato en ese sentido que hizo, doctora, este testigo presencial? Él lo que nos relató el día de ayer fue que él le bajó a ella como para que vaya a su casa a abrir el portón, que no podía entrar hasta frente a la casa porque es un pasillo y ya había un vehículo ahí cerca. Jamás se imaginaron de que era una persona que tenía intenciones de arrollarle, ¿verdad? Sí, que a la hora ya terminó el procedimiento, ¿ya se le va a entregar el cuerpo? El cuerpo se ha entregado a sus familiares, está su mamá y su hermana. Bueno, con esto entonces culmina la autopsia a la joven de 20 años. Ya en minutos se está preparando el cuerpo que va a ser entregado a sus familiares, quienes le darán ya una cristiana sepultura como es costumbre de muchas familias aquí en Paraguay, Juan Carlos. Mientras también continúan las investigaciones, ya escucharon fracturas en todo el cuerpo, órganos internos, realmente bastante fuerte es el informe forense porque, como siempre dice el médico forense Pablo Lemir, el cuerpo proporciona informaciones mediante la autopsia, ¿verdad? Y se puede determinar las causas reales. Si bien el amor que ya del hospital de trauma ya le habían dicho que preliminarmente era por múltiples fracturas, ahora se ve con detalles, ¿verdad? En qué partes del cuerpo sufrió la fractura. Hablar del brazo, ambos brazos, las piernas, después el tórax, la cabeza, los órganos internos, él realmente fue prácticamente imposible salvar su vida porque llegó en condiciones ya muy delicadas, Juan Carlos. Así que vamos a estar aguardando que culmine este procedimiento y también realizando seguimiento a lo que sería la investigación porque hay una imputación por el crimen de feminicidio en contra de esta persona que ya tenía antecedentes, pero estaba libre, transitando sin ningún inconveniente por su barrio. Bien, gracias, Fátima. Entonces con esos detalles que van redundándose en torno a la autopsia al cuerpo de Katia.